Hola, me llamo Daria, tengo 23 años y estoy trabajando en la FAC. En la FAC ya llevo tres años. El primer año hice papel, el segundo año hice huerto, y al tercer año, pues como es mi primer año, todavía no sé muy bien lo que vamos a hacer. Lo que más me cuesta es administrarme con el dinero, encontrarme mis impulsos. Y mi mayor ilusión es vivir independientemente. Es una chica de 23 años, está afectada por SAF. Por un lado es alegre, es cariñosa, tiene súper buen corazón, perdona siempre. Por otro lado, es impulsiva, difícil de controlar, puede ser muy obstinada y cuesta de conducir el día a día. Realmente no dábamos con qué pasaba, pero sí que al final los psicólogos nos dijeron aquí el fallo no está en vosotros, aquí pasa algo con la niña. Y al final nos cayó en las manos un libro que encontró mi marido por internet, que era escrito por un asistente social, y ahí vimos realmente qué tenía Daria. Lo que pasa es que era en un momento, estamos hablando aproximadamente del año 2004, aquí en España esto no se conocía. El pediatra justo nos dijo, pues mira, acaban de hablar de esto en un congreso. Y nuestra suerte fue conocer muy pronto que teníamos a una niña con ese problema, porque pudimos conducirla conforme a lo que tenía. Cuando son pequeños todos hacen gracia, dices, ¡ay, qué bicho! Cuando empiezan a ser más mayores ya puedes empezar a decir, ¡qué mal educado, qué gamberro, qué gandul! Lo que hay detrás es una discapacidad. Entonces, tener presente que lo que hacía no era porque quisiera, sino porque no podía controlarse, esto fue muy importante, por si no puedes llevar gara a tener una mala relación con tu hijo o con tu hija. Lo importante son recursos, pero desde un punto de vista global, es un perfil de discapacitado que no teníamos, entonces necesitan un abordaje educativo, laboral y residencial especial. Quizá luego se puede combinar con otras gentes, pero recursos educativos y sociolaborales es básico para que estos niños, el día de mañana, no sean gente que está en la calle o que está en la cárcel. Esto es muy importante. Y para mí algo que, dices, bueno, que haya servido para algo lo que hemos descubierto, es ya, pero ya, una campaña de prevención. Porque los nuestros son adoptados en el extranjero, pero ya han nacido los afectados por SAF en España, tanto niño hiperactivo que hay en las aulas, algunos ya son hijos de cuando empezó el botellón. Y no porque las madres sean alcohólicas, es que a lo mejor han salido de fiesta un fin de semana, y hay bastante, si no sabes que estás embarazada. Entonces, yo pienso que son estos recursos para asistir a los que ya están, pero campaña seria de prevención para que no nazcan más niños afectados. ¡Gracias!